hola mis arañitas tejedoras a tejer con isabela con este vídeo vamos a aprender a coger puntos para cualquier proyecto entonces la lana inicio la vamos a pasar por el dedo pulgar le damos vuelta y la el otro extremo que va al ubillo la pasamos por el dedo índice formando un triángulo cogemos por el lado el dedo pulgar la llevamos al índice en el el perdón la del centro de los dos de los dos dedos y apretamos ese es el inicio y por lo general en el en el inicio nos dan dos dos puntos vamos a volverlo a hacer entonces va a pulgar al al medio de los dos dedos el del índice y lo metemos entre el pulgar y entre la lana del pulgar y apretamos esa es la de la primera la primer los dos primeros puntos pero también hay otra forma donde hacemos como un una orejita y lo pasamos miren por el por el como un nudo correr y corredizo y por aquí metemos la ojeta tenemos esas dos formas para seguirla por lo general vamos a utilizar las dos agujas porque así nos dará facilidad para coger para hacer la segunda vuelta del proyecto entonces vamos a tomar desde el índice desde el pulgar hacia el índice y como ya lo habíamos mirado y de allí en adelante si ya es más fácil vamos a tomar del pulgar al índice metemos por el pulgar nuevamente y apretamos estos puntos estos puntos se los utiliza para coger para cualquier proyecto de hacer gorros, bufandas, chaquetas todo lo que nuestra imaginación nos permita realizar y cada lazada viene a ser un punto aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y y y y y y y y este es para iniciar cualquier proyecto muy pronto les estaré pasando como hacemos los puntos para hacer revés y para hacer los derechos para seguir nuestro proyecto gracias arañitas tejedoras nos vemos en un próximo vídeo gracias